¿Cuál es la? Porque nació, no sé si vos sabías, hay un imitador tuyo. ¿Ah sí? ¿También eso? Sí, alguien de la música que se ha dedicado a la imitación, el Pájaro Gómez, ¿lo tenés? Ah, un amigo, un amigo, un amigo. ¿Un imitador tuyo? Mirá lo que hacía el City Center. Te suele muy bien la voz de Granato. Encontraron vecinos de la DIP, la EPE, Cortoba... Encontraron vecinos de la DIP, la EPE, Cortoba... Vecinos de la DIP, la EPE, Cortoba... Bien, bien, bien. Se viene un poco de letra. ¿Se viene la carta de documento? No, un amigo. ¿Cómo te ves con Vilma Palma arriba del escenario? Bien, bien. ¿Por qué? Estuve una vez haciéndole una nota en el estudio de grabación, todo lo más bien. ¿Se puede venir una disco de Vilma Palma? No, ya está invitado. Ah, muy bien. Ah, bueno. Ya está invitado para participar de una disco acá en Canal 4. Pero claro, tiene grandes éxitos. ¿Qué hay para la disco de Vilma Palma?